¿Qué tal amigos del Galpón del Rastrojero? En principio quiero agradecerles porque superamos más de 70.000 suscriptores y más de 30 millones de visitas y quiero invitarlos para lo que va a ser en 2023, en el mes de marzo, los 100 años del Complejo Museográfico Enrique Udaondo. Una exposición tradicional que se hace aquí en la ciudad de Luján y en esta ocasión con algo espacial que es este siglo que cumple el Museo de la Ciudad de Luján. Va a haber mucho, mucho, mucho de fierro clásico, mucho, mucho, mucho de fierro antiguo. Vamos a tirar el museo por la ventana y va a ser algo espectacular. No se cumplen 100 años todos los días. Lo que tiene que ver esto también es con invitarlos, además, para lo que va a ser el Encuentro Nacional del Rastrojero en el mes de mayo, dos meses después, porque en 2022 fue un éxito el encuentro que tuvimos con más de 110 rastrojeros y este 23 realmente va a ser un año espectacular. Justamente por el marco de los 100 años del Complejo Museográfico donde tienen tanto del patrimonio de la historia argentina. Está el avión Plus Ultra, que es el primero que cruzó el Océano Atlántico, está la locomotora La Porteña, los Ramblers presidenciales, el Papamóvil, el colectivo del Papa Juan Pablo II, porque cuando se fue de la basílica, hubo que sacarlo entre medio de más de un millón de personas con un colectivo de una línea local que luego fue donado y pertenece a la Asociación Civil Enrique Udaondo. Así que va a haber muchos eventos para todos ustedes. No se lo pueden perder. En el mes de marzo tenés el aniversario número 100 del Complejo Museográfico y en el mes de mayo el Encuentro Nacional del Rastrojero, lo que motivó en 2022 de que se eleve un proyecto al Congreso para declarar 14 de mayo como Día Nacional del Rastrojero. Va a haber muchas sorpresas, va a haber fierros clásicos y antiguos de todo tipo, va a haber de todo. Muchas sorpresas, no se lo pueden perder. Vayan preparando las máquinas, precalienten motores y enfilen para Luján, al pie de la basílica de Nuestra Señora de Luján, la casa de la patrona de todos los argentinos. Un abrazo grande para todos, Osvaldo Cabral, periodista desde la ciudad de Luján. Gracias por los 70.000 suscriptores y gracias por los más de 30 millones de visitas. Gracias a todos. Gracias totales, dijo Serati.